muchas gracias por acompañarnos hoy tenemos un truco con estas galletas oreo vamos a tratar de hacer algo muy artístico con ellos y ustedes en sus casas van a tratar de adivinar para ello entonces sacamos las dos galletas voy a utilizar la parte de la mitad las abriremos a la mitad y utilizaremos el lado que tiene la crema utilizaremos dos galletas que tengan la crema así que las formaremos en esta posición ahora utilizando un lápiz trataremos de correr un poco la crema tratamos de pulir un poco añadir un poco más de orificios y del otro lado trataremos de hacer algo muy similar igualmente con el mismo lápiz vamos corriendo y vamos tratando de mejorar el círculo y de hacerlo un poco más bonito yo voy a hacer otros agujeros por estos lados de abajo y comenzamos ahora utilizando un marcador un poco más delgado voy a comenzar a utilizar y a trazar algunas líneas ustedes en sus casas esperamos que traten de adivinar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy ya pueden ver hasta dónde nos puede llevar el arte y utilizando también los alimentos algunos dulces y muchas más cosas así que esperamos que de sus casas ustedes nos escriban y recuerde que estamos como arroba eis y ar dibujos en las redes sociales estamos en instagram nos pueden encontrar también en facebook y allí tendremos más sorpresas para ustedes igual forma esperamos que ustedes participen de los comentarios y nos dejen nuevos retos nos dejen nos escriban que otro tipo de alimento quieren que realicemos en nuestro reto algún truco con ellos y esperaremos sacar muchas obras de arte más con cada uno de los dulces de los alimentos que ustedes nos escriban en los comentarios bueno vamos divirtiéndonos un poco vamos soltando nos voy a tratar de hacer algunas líneas más por aquí esperamos que ustedes ya vayan adivinando que pueden que pueden ver en pantalla esperamos también en facebook que se suscriban porque allí tenemos nuevas sorpresas y muchas obras más de arte que a ustedes les puede interesar así que vamos con un marcador un poco más grueso vamos tratando de darle un mejor acabado rellenando algunos sectores para que le dé un poco más de fuerza a nuestra hora del día de hoy esperamos hacer muchos más trucos con algunos alimentos con algunos dulces así que espero que no se despeguen de nuestro canal se suscriban nos regalen un muchos comentarios nos regalen un like y esperamos que en los próximos trucos con los alimentos con dulces les pueda interesar y los puedan aplicar también decorar alguna tarjeta que ustedes quieran regalar bueno ya vamos terminando ya vamos rellenando con un marcador un poco más grueso ya van viendo entonces la sorpresa que hemos sacado con solamente utilizar dos galletas oreo ya van viendo que la imaginación puede volar y ustedes pueden de sus casas inventarse muchos más dibujos bueno ya vamos terminando espero que estén disfrutando de este vídeo el día de hoy este truco que hemos sacado a partir de este dulce de esta famosa galleta que muchos de ustedes quizás la consumen y quizás muchos de ustedes nunca se han preguntado cuántas y cuántas obras de artes pueden salir de ella así que hemos terminado algunos puntos adicionales y Gracias por ver el video.